De verdad, me tenéis hasta la polla Por favor, Movistar No me hagas 20 artículos de ton De 4, de verdad, os tengo cariño Siempre os he tratado bien Habéis venido a shows Os he dado un abrazo, acepto vuestros regalos Por favor No me la liéis, por mierdas Os lo pido por favor, y lo digo en serio Basta de...